En el gobierno parroquial de San Isidro se habría cometido un delito de peculado. La secretaria tesorera del gobierno parroquial de San Isidro del Cantón Morona enfrenta una investigación por presunto delito de peculado, el mismo que se encuentra bajo indagación de la Fiscalía de Morona Santiago. El doctor Rigoberto Delgado Brito, abogado del actual presidente Alexis Yamil Cabrera, informó que los manejos económicos inadecuados se remontan varios años atrás. De fecha 19 de febrero de 2021, a las 13 horas con 16 minutos, el señor presidente Alexis Yamil Cabrera Arteaga presenta la denuncia en la Fiscalía General del Estado y por sorteo corresponde esto al doctor Marco Vélezela Rojas, fiscal de acá de la ciudad, que inicia todo el proceso de indagación previa, que luego de las investigaciones y todos los aportes, prueba documental, prueba testimonial, versiones, audios que fueron presentados por el señor presidente del GATT, inicia el proceso y obviamente dentro de la indagación previa también se incluyen los informes de Contraloría General del Estado, en donde se van determinando responsabilidades. E igualmente se presenta un informe contable de parte del GATT parroquial que determina que hay un perjuicio económico a la institución que supera los 222 mil dólares que vienen desde la administración anterior, del año 2016, ¿cierto? hasta ahora 2021. Los rubros de mayor cantidad de afección a las arcas fiscales del GATT parroquial son los que corresponden a la administración anterior. En esta administración, que obviamente siguió la misma secretaria tesorera a falta de un profesional en esa área, les recomiendo nuevamente que le contrate a la misma señora Leticia N. La señora, pues como ya venía haciendo esto en la administración anterior, continuó haciéndolo. Ella manejaba las claves, manejaba el token y presentaba a la autoridad ciertas cantidades, las reales, de la transacción que iba a hacer, pero ella hacía otra transacción y se hacía transferencias a su cuenta personal, a la cuenta de dos sobrinas y a la cuenta del hijo y también a las cuentas de uno que otro proveedor, en donde adquiere ropa deportiva. Cada semana hay adquisiciones que no se compadecen con la realidad. Cuando el GATT parroquial de San Isidro no había adquirido esos implementos deportivos, ni trofeos, ni ropa deportiva. Igualmente hay el tema de un camino, un camino que había sido hecho anteriormente, pero cambian los términos en el contrato y solo cambian los nombres al apuro para presentar como prueba, y paga a una sobrina como que se ha hecho con ella ese trabajo. O sea, hay mecanismos que ya han venido practicando hace rato orientados a perjudicar los recursos públicos, y los recursos públicos son sagrados, no porque lo diga yo, sino porque así lo señala la Constitución, y la Ley Orgánica de la Contraduría, en su artículo 3, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 76, igualmente define cuál es el recurso público, y el recurso público es todo aquel que llega e ingresa a las arcas fiscales, en este caso a través del sistema SPI del Banco Central, llegan a las cuentas. Pero ella, esa señora, empezó a utilizar estos recursos, incluso hay inversiones, que aparece de un hijo de la señora, que lo ha hecho en otro país, con recursos del GAD parroquial. Se ha montado una estructura, pequeñas mafias, para controlar y manejar los recursos públicos a su antojo. Obviamente nos asustamos de lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero acá también, pues, gente de la misma línea política se dedicó a hacer eso desde los GAD parroquiales, en donde no hay un equipo de control, ¿cierto? No hay una dirección jurídica, no hay una dirección financiera amplia, en donde el presidente está con sus vocales y existe solamente una secretaria tesorera y alguien más que para servicios administrativos. Esto, sinceramente, ha afectado profundamente el buen nombre de los presidentes. El anterior presidente, el licenciado Darwin Rivadeneira Gallardo, y el actual presidente, el magíster Alexis Yamil Cabrera. En el proceso, expresó que ya se ha dado la audiencia de formulación de cargos, detectándose que inclusive se ha incurrido en la falsificación de firmas. Se dio la audiencia de formulación de cargos, en donde se formuló cargos a la señora secretaria tesorera. ¿Por qué dice el 278 del COIP? Se exactó de forma dolosa y adecuar una conducta al tipo penal peculado, en este caso apropiarse de recursos públicos, disponer en beneficio personal de terceros. Y aquí se apropió la tesorera, transfirió cuentas de sus familiares y también de proveedores, incluso de una funcionaria, que le hace una transferencia y luego ella misma retira. Y más allá de aquello, falsifica firmas. Falsifica firmas del señor presidente, del anterior presidente, de una funcionaria, de una vocal de la Junta Parquea. ¿Para qué? Para beneficiarse de recursos públicos. Leticia N. habría ofrecido devolver el dinero, agregó el doctor Rigoberto Delgado. Había hablado con el presidente y con el expresidente. Había tomado contacto y ofreció solucionar, pagar, ofreció pagar y que lo iba a hacer en febrero o en marzo. Que teníamos que entender la situación que ya está pasando, que en algún momento no sabrán, pero que ella lo iba a hacer. Pero no lo ha hecho. Más bien, ya tiene la defensa jurídica, como es una garantía constitucional, y ahora pues dice que ella no ha ofrecido nada. O sea, dice todo lo contrario. Se retracta, en efecto, pero no, no asistió a la audiencia. Asistió a sus abogados con Procuración Judicial, que es, legalmente es factible. En este momento estamos en instrucción fiscal. Se dio ya la audiencia de formación de cargos. Estamos en instrucción fiscal que durará 90 días. El juez de la causa dictó varias medidas cautelares, prohibición de salir del país, presentaciones periódicas cada semana, bloqueo de cuentas, prohibición de enajenar en contra de la señora secretaria tesorera. Pero también hay otros asuntos graves. Por ejemplo, así hay las retenciones del SRI, que son pagos que se hace al Estado. ¿Cierto? Pero esos pagos, una vez retenidos, no ingresaban a las alcas del GAT parroquial, sino que eran transferidos a las cuentas de los familiares y a las cuentas personales. Y el problema en este momento, la difícil situación que vive el presidente del GAT de San Isidro, es la responsabilidad que enfrenta, ¿no? Cuando él ha sido un defensor del GAT parroquial, ha sido uno de los presidentes que estaba al frente en la pandemia, ha estado luchando por los recursos, por la obra pública para su parroquia. No importa si el gobierno provincial o el gobierno municipal ha estado reclamando con altivez. Y resulta que mientras él trabajaba, ¿cierto? Estaban haciendo fiesta con los recursos públicos de la secretaria tesorera. En este momento, el señor presidente está recuperando lo de las pólizas de seguro para que esas pólizas cubran en buena parte lo que corresponde a esta administración. Esto derivará en responsabilidades administrativas y penales, adelantó. Va a haber responsabilidades administrativas, pero la penal, la que tiene que ver con la ética, con la moral, esas no tienen que haberla en ninguna naturaleza. Porque tanto el presidente actual como el anterior presentaron denuncias a su tiempo, por lo menos que se enteran denuncias a la fiscalía. Porque ahora la fiscalía no espera el informe de Contraduría como era antes para iniciar un proceso penal de acuerdo a los IRPs, sino que ahora directamente cualquier ciudadano puede denunciar los hechos o los actos de corrupción, porque así manda la última reforma al Código Orgánico y Tribunal Penal. Dijo que, inclusive, habría ocultamiento de documentos. Obvio, la fiscalía, como la dueña del proceso penal, ha pedido que declare en la auditora de la Contraduría. Y, obviamente, nosotros, dentro de la instrucción, estamos pidiendo pruebas documental que se entregó y que se practicó dentro de la auditoría. Porque aquí resulta que algunas de las pruebas que se evacuaron en la auditoría no aparecen en el informe en el borrador final de la Contraduría. Cuando eso es una falta a la ética, todo lo que se presente dentro de una auditoría de la Contraduría General del Estado tiene que ser llevada al documento, tiene que ser mencionada y tiene que ser desvanecida cuando consta eso en el informe de la Contraduría. Pero aquí no se lo ha hecho. El delito de peculado es castigado en nuestro país con 10 a 13 años de prisión, explicó el abogado. Los del SREI, perdón, yo le señalé lo que ocurrió. Este rato, pues, el señor presidente con la nueva secretaria tesorera están realizando los pagos porque no hay cómo y no se debe, pues, desviar recursos públicos que debían ser pagados, que debían ser entregados y transferidos de manera automática al sistema de rentas internas. Entonces, esto tiene que solucionar si se lo está haciendo y el gobierno parroquial lo está haciendo y así lo ha dispuesto. Ahora bien, el 278 del Código Orgánico de Integral Pedal señala, pues, el peculado y indica textualmente, le voy a dar lectura, dice, las o los servidores públicos de las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, en este caso 225, número 2, en beneficio propio de terceros, abulsen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos, documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa y libertad de 10 a 13 años. Eso señala la norma penal, el Código Orgánico de Integral Pedal. Y, por mandato constitucional, los delitos de peculado son imprescriptibles. Es decir, también, el procesado puede esconderse, puede irse del país, incluso con la prohibición de salir del país, puede irse, puede abandonar el país, en ausencia se juzga este tipo de delitos por su gravedad, por la connotación que esto tiene. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.